Otro concepto muy importante en el mundo de la ciberseguridad que te traslado en el vídeo de hoy cuyo objetivo, el de este tipo de ataques, es inhabilitar y bloquear sistemas, aplicaciones, dispositivos IoT o servicios de empresas a nivel global. Hoy te explico qué son los ataques de dos, qué buscan o qué logran los ciberdelincuentes con este tipo de ataques. Te recuerdo nuevamente que mis vídeos están destinados a personas que se están adentrando en este mundo tecnológico y de ciberseguridad y que aún no disponen de suficientes conocimientos, es decir, que lo expongo de manera muy básica para que se entienda. Por lo que si eres un profesional de la materia puede que este vídeo, puede no, seguro se te quedará muy corto. Por los conceptos tan básicos que se exponen en él, no olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Este concepto ya verás que es muy, muy sencillo. Empiezo, como siempre, por las siglas y seguido te traslado la definición. De dos son las siglas en inglés de Distribute Denial of Service, pero a ver, lo pronuncio bien. En español, denegación de servicio distribuido o por darle mayor sentido al concepto y al entorno en el que suele darse, se trata de un ataque de denegación de servicio distribuido. La primera matización que te traslado es que la palabra distribuido se refiere a la fuente del ataque. ¿De dónde proviene? Es decir, que el ataque sea distribuido significa que proviene de diferentes orígenes o que el ataque se realiza desde diferentes sitios, desde diferentes sistemas o desde diferentes IPs de internet y no desde una sola. Si el ataque viniese de una sola dirección IP, no sería de dos, sino solamente dos. No sería distribuido. La palabra servicio se trata del destino del ataque. Este puede ser un servicio web de venta de productos online, puede consistir en un servidor que los ciberdelincuentes quieren atacar, puede tratarse de un dispositivo IoT, de una aplicación web, etc. Y la palabra denegación es porque el ataque lo que busca es tumbar el servicio, echarlo abajo, bloquearlo, inhabilitarlo. Es decir, que no responda ni trabaje de manera habitual y, por lo tanto, que no pueda atender ningún tipo de petición, ni siquiera las peticiones legítimas o correctas. ¿Cómo funciona un ataque de este tipo? Para entender cómo funciona un ataque de este tipo, debes saber en qué debilidades o vulnerabilidades se centra para explotarlas. Vamos a ver, simplificándolo mucho. Los servicios de los que hacemos uso en Internet, como por ejemplo Amazon, se canaliza a través de recursos, como pueden ser los canales de comunicaciones que hay en los datacentros de Amazon, con su ancho de banda correspondiente o los servidores web que hay también allí. Estos servidores, por ejemplo, cada uno de ellos pueden aceptar simultáneamente un número limitado de solicitudes o peticiones. Y es aquí donde reside el kit de la cuestión. Si el número de peticiones que recibe el servidor, sea Amazon o cualquier otro servicio, sobrepasa el número de peticiones que es capaz de soportar, es cuando empiezan los problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues habrá situaciones en las que las respuestas del servidor se ralentizarán al superarse el número de peticiones que es capaz de gestionar y se atenderán muy lentamente. Tardarán mucho en materializarse y dar respuesta al usuario que está intentando, por ejemplo, hacer un trámite en Internet en ese servicio. Por ejemplo, al intentar obtener una cita con el médico, al intentar comprar entradas, etc. Y habrá otras ocasiones, que son las que buscan los ataques de dos, en las que el servidor no pueda con la sobrecarga de peticiones o el exceso de solicitudes que llegan de manera masiva de diferentes ubicaciones en Internet. En este caso, al superarse el número máximo de peticiones que es capaz de resolver o de atender, el servicio o el servidor pueden bloquearse completamente e incluso pagarse y desconectarse de la red por saturación. Esta última situación, querido amigo o amiga, es la que se conoce como ataque de dos, ya que debido al envío masivo de solicitudes, desde, repito, desde diferentes ubicaciones de Internet y con destino final al servicio objeto de ataque, este se paralizará y no podrá servir peticiones a nadie. Repito, a nadie. Esto es una denegación de servicio, es decir, el servicio al que quieres conectar o con el que quieres interactuar no da respuesta ninguna. Ha habido ataques de dos en los que se han llegado a transmitir solicitudes por los atacantes de hasta 2,5 terabits por segundo, aunque estoy seguro que esta cifra se superará pronto, como todo en esta vida. Por eso, si el ataque es de dos, es mucho más difícil de detener, ya que no se sabe, en muchas ocasiones, qué IP bloquear. Primero, porque pueden ser docenas, o cientos, o miles de ellas, o segundo, porque lo mismo puedes estar bloqueando IPs legítimas que estaban mezcladas con las del ciberataque y, por lo tanto, bloquear el servicio a peticiones legítimas. Pero bueno, tampoco voy a entrar en detalle técnico con esto, porque aquí hay muchas, muchas maneras de actuar. Muchos de estos ataques provienen de las redes zombie o botnets, que son básicamente sistemas que ha infectado el ciberatacante o los ciberatacantes previamente en una primera fase de cara a materializar seguidamente un ataque de dos, enviando peticiones masivas contra el objetivo o la víctima desde esos múltiples sistemas infectados. ¿Qué repercusión tiene un ataque de dos si consigue materializarse? A priori, si no estás muy al tanto o familiarizado con este tipo de ataques, como usuario podrás pensar que se inhabilita un servicio durante unos minutos u horas y listo. Tú, mientras te ves una serie, te tomas un café, etc., y ya se restablecerá más tarde. Pero para muchas de las empresas atacadas, víctimas, el impacto es muy serio, muy importante. Se puede ver afectada la continuidad del negocio. Con esto se paraliza la actividad de esta empresa, con las consecuentes pérdidas económicas y temporales. Se puede producir un daño a la reputación de la empresa, daño a su imagen, al prestigio de la misma, etc. La confianza, la confianza de los clientes puede verse afectada también. En otras ocasiones, un ataque de dos puede emplearse como cortina de humo, ante otro ataque que se esté perpetrando, que se esté llevando a cabo, en paralelo. ¿Quién o qué tipo de empresas pueden ser objetivo de ese tipo de ataques? Prácticamente en cualquiera que tenga servicios expuestos a Internet, o en aquellas que, sin estar expuestas con servicios a Internet, algún ciberdelincuente haya logrado entrar en su red interna y materialice el ataque de dos desde dentro de la misma, habiendo infectado múltiples equipos previamente. En este caso, las vulnerabilidades serán seguramente mucho mayores, porque generalmente las empresas tienden a securizar el perímetro. Pero, indudablemente, aquellas empresas cuyo negocio se basa en servicios publicados o expuestos o servidos en Internet, son las que se llevan la mayor parte de estos ciberataques. Hay víctimas o empresas del sector retail, tiendas online, sean de ropa, de entradas de espectáculos, etc. Casinos online, Facebook, Instagram, TikTok, etc. también son objeto de estos ciberataques. Servicios médicos o de administraciones públicas en los que hacer trámites online, páginas web, de cualquier tipo, etc. Cada vez son más las empresas que publican servicios en Internet, por lo tanto, cada vez son más el número de víctimas potenciales para estos ciberataques, para estos ataques de dos. Sin extenderme mucho más, salvo que me solicitéis que lo haga en otro vídeo, para ello podéis escribirme aquí abajo en comentarios, cómo se evitan estos ciberataques. Para comenzar, indicar que los sistemas de protección avanzan y mejoran cada vez más, pero las técnicas y herramientas de los ciberatacantes también. De hecho, desde mi punto de vista, avanza más la segunda, si en base a eso se desarrollan nuevas medidas de contención y de defensa. Estableciendo unas y otras protecciones, no logramos ser inmunes al 100%. Lo que sí logramos, con ello, es disminuir la probabilidad que nos veamos afectados y que se materialice satisfactoriamente el ataque, y de levantar más y más barreras para ponérselo difícil a los ciberdelincuentes. Pero recuerda, el riesgo cero no existe, salvo que desconectes totalmente tus sistemas y los apagues, pero eso implicaría que no estarías ofreciendo tu servicio en Internet. Por ello, hay que revisar la configuración de nuestros sistemas, de nuestros recursos de red, las configuraciones de los routers, etc. Revisar qué tipo de protección ofrece nuestro proveedor de servicios de Internet ante este tipo de ciberataques. Emplear, lógicamente, herramientas de protección de dos, como el servicio de Cloudflare, el Project SEAL de Google para ciertos websites, el servicio de Amazon, de Microsoft, de Akamai, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, hazmelo saber dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo!